Hola, hola, hola. Estamos en Danang, que de momento me está encantando. Y, eh... pequeño update. Llegamos aquí antes de ayer por la noche y no he grabado nada porque ayer fuimos a la playa y estuvimos a la playa todo el día. Los brillitos, qué guay, me acabo de echar crema. Fuimos a la playa todo el día y súper bien, avanzó bonita la playa, pondré algún vídeo, aunque no me llueve la cámara, hice con el móvil, creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero estamos quemadas, ¿no? Lo siguiente, a ver si se aprecia. No, no se ve, pero de esto que duele andar. Y ayer tuvimos la maravillosa idea de alquilar una moto para, tipo, una semana. O sea, no sabemos cuántos días nos dijo, tal, la traes cuando queráis y ya me pagáis. Y me hace gracia porque no tiene nada de nuestros datos, o sea, podríamos salir corriendo con la moto, nos la quedamos chau pescado. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Y entonces vamos a ir hoy a Joyán, nos quedamos ahí tres días y estoy viendo qué cosas nos tenemos que llevar. Porque vamos a dejar la mochila grande la dejamos aquí, nos llevamos la pequeña. Entonces no me voy a llevar todo esto y esto de medicinas, pero tiritas, por si acaso nos la pegamos y cosas así, sí. Entonces, no sé, creo que me voy a llevar tres ibuprofenos, pastillas de la alergia, por si como algo o tal. El malarone, porque no lo vamos a usar, pero hay que llevarlo porque falta que no lo lleve para que nos haga falta. Un suero oral y tiritas cogeré, no sé, a ver. Es que claro, estas cosas tipo acterbite y tal, no me las puedo echar con la piel así, porque es que puedo llenar. Me voy a llevar con piel, pastillas potabilizadoras de agua, me llevo seis. Y todas las tiritas que me he traído, que tampoco son muchas. Y ya está. A ver qué tal va lo de la moto, estamos un poquito cagadas porque aquí el tráfico es una locura, locura. Pero bueno, seguro que sale bien. Ah, y luego vamos a estar en Joyán dos, tres días, no lo sabemos muy bien. Y después volvemos y estamos más tiempo en Danán. Entonces ahí ya grabaré algo. Chao pescado. Pocas cosas tan estresantes como conducir en Vietnam he hecho en mi vida, Julio. Está Isiar buscando por ahí el hotel, no, que este es hotel no está ahí. Y el velocímetro no funciona, no tenemos gasolina. Las carreteras, esta es un lujo, pero es que son en plan piedritas. Ya hemos llegado al hotel de Joyán. Por fin un hotel. Tenemos una bañera decente. Tenemos hasta armario, que es esto. Aire acondicionado, tele y piscina, que ha sido un poquito estresante lo de la moto. Acaban de llamar a la puerta, que nos habíamos dejado la tarjeta abajo otra vez. Así que, eso, lo de la moto. La gente adelanta por donde le da la gana, no ponen intermitentes. No, las carreteras son un LOL. Lo mejor de todo es que les apetece ir en sentido contrario porque se han pasado varias. En la puerta de la autopista, vamos a estar y de repente ves a uno que viene en sentido contrario. No, no, o sea, un show. Cógeme una. Thank you, baby. Y a la piscinita. La sombra, esto es importante. Bueno, ahí será el desayuno, que es buffet. Uh, uh, uh. Y aquí nos instalamos. En el único sitio que hay unas chanclas. A Isiar le ha parecido buena idea. A la sombra. Y a nadar, Julio. La gasolinera es una señora que nos rellena con una botella el tanque. Esto es la gasolinera porque ahí, eso está cerrado. Y este buen hombre nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Y mirad qué sexy está Isiar con el casco. Como anoche salimos y somos ciudadanas responsables, tuvimos que dejar la moto en el centro, que a saber si sigue ahí, y caminar los tres kilómetros a casa, pero nos acompañaron nuestros amigos. Pero lo malo es que ahora, esta mañana, con todo el solazo, tenemos que caminarlos de vuelta. Horrible. ¡Suscríbete! 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 Esto es el pan de cada día Os vamos a presentar a nuestra amiga la moto La llave de nuestra moto... Espera, déjala quieta Mola, ¿eh? Vale, y tenemos la moto más mierdera de todo Vietnam Vale, metes ahí la llave Este es mi bello casco Style Guapa Bello, bello Maletero Hay que darle bien para que se cierre ¿Qué tal? 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 Con la moto ¿Qué tal? 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 Estamos en la Marble Mountain y hemos subido para algo que no sabemos lo que era y resulta que es un cacho de una montaña de rocas, pero bueno, la vista de la playa mola, pero hace mucho calor para esto, mucho calor. Vamos a probar unas cosas que tienen una pinta bastante curiosa, enséñame, enséñame. Una, dos, tres. Está bueno. Este no es really, un pedazo de bocado le decía. Muy pastoso. ¿Qué tal? ¿Cuál? Lo demás me gusta, pero esto es de poco. Para cenar aquí en Danán estamos viniendo a la calle como de los restaurantes, pero te hacen ir al súper a comprarte el agua. Es muy gracioso. Te traigo tu agua. ¿Por qué no se han puesto sopa? ¿Por qué no se han puesto eso? Las hemos caído bien. Sí. 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 Sí.